bien en este vídeo te voy a presentar un circuito muy interesante que te va a permitir controlar con un mosfet cargas de corriente alterna no con un relé no con un triac no con un mosfet bien pues aquí tienes el circuito como puedes observar tiene un puente rectificador por lo tanto ese puente rectificador tiene que soportar la corriente que va a circular por la carga si también como ves tiene un autoacoplador un fototransistor y un led encapsulados que nos van a permitir tener un aislamiento entre la parte de control que puede ser un arduino una raspberry una alambra 2 es decir una tarjeta fpga cualquier dispositivo digital que pueda hacer un control PWM para controlar por ejemplo que una lámpara ilumine más o menos que un motor de corriente alterna monofásico vaya más rápido o más lento etcétera etcétera con un control PWM vale bien pues pasamos al análisis de este circuito como puedes observar por aquí introduciamos introduciremos los 230 voltios o los 110 voltios de corriente alterna y si te das cuenta cuando tengamos una semionda así positiva en la alterna en un instante pues tendrá esa polaridad pues va a circular una corriente por este diodo y por ese transistor si está conduciendo podrá permitir circular una corriente polaridad y se va a cerrar por la carga por la carga va a producir aquí una polaridad así va a salir y va a retornar al negativo esto sería durante una semionda positiva por ejemplo en cambio como es corriente alterna pues cuando tengamos una polaridad así si pues ahora la corriente va a ir así circulara por la carga creando esta polaridad si vendrá por aquí vendrá por aquí vendrá por este diodo por aquí no puede ir vale porque se lo impide está claro vendrá por aquí volverá a circular por el transistor en el mismo sentido porque el transistor no deja pasar corriente alterna solo deja pasar la corriente en un sentido volverá por aquí y se cerrará hacia el terminal negativo vale pues ese sería el sentido de la corriente que circularía por la carga de corriente alterna vale como ves todo dependerá si este transistor VUZ41A por ejemplo está conduciendo o no de qué va a depender bueno pues es un transistor NMOS de que tengamos aquí una tensión pequeña o una tensión alta es decir que este transistor esté conduciendo saturado o que esté al corte vale aquí podemos poner una tensión entre 0 o entre un valor bajo de 0,2, 0,3 un valor pequeño de tensión y un valor alto por ejemplo 3,3 o 5 voltios con 3,3 a lo mejor igual tendríamos que disminuir un poco esta resistencia eso depende como cuando lo pruebéis si no satura este pues bajaríamos el valor de esta resistencia vale pero perfectamente puede valer entre 3,3 voltios o 5 voltios bien entonces este diodo LED va a conducir y va a hacer que este transistor se sature porque la corriente que va a dejar pasar este transistor de colector emisor suele ser unas 50 veces mayor que la corriente que tenemos por aquí mirar las características del CNY65B y veréis que tiene esa relación entre la corriente de colector y la corriente del diodo que llaman I su F y aquí llaman I su C bien entonces si por aquí circulara por ejemplo un miliamperio un miliamperio al pasar por esta resistencia de 22 K habría aquí 22 voltios no es decir que por aquí no va a poder pasar un miliamperio por ejemplo entonces este transistor va a estar saturado con poca corriente por aquí vamos a hacer que sature entonces que tensión tenemos aquí que tensión tenemos aquí cuando sature a lo mejor tiene 0,3 voltios en saturación en saturación que tensión tenemos aquí fíjate al rectificar esta onda alterna y convertirla en una señal continua lo que vamos a hacer es pasar esta onda fíjate esta onda si estamos con 230 voltios aquí tendríamos una tensión sobre los 324 voltios más o menos descontando estos la caída de los dos diodos lo hacemos pasar por este diodo por esta resistencia por este condensador que tendríamos entre aquí y aquí vale este es un condensador para eliminar las interferencias los pequeños ruidos que se puedan producir ahí es un condensador siempre en 220 nanofaradios 400 voltios para tener seguridad si vais a trabajar con 110 voltios pues con uno de 300 o 275 sería suficiente y luego fíjate aquí lo que tenemos es un estabilizador básico con dos resistencias porque a veces se ponen dos resistencias en serie porque no tenemos el valor comercial de esa no tenemos un valor de 66 kiloohmios vale a veces se ponen también en paralelo porque no tenemos una resistencia de ese valor o queremos dividir la intensidad para dividir la potencia y tener dos resistencias pequeñas sobre todo cuando son resistencias SMT veis que a veces aparecen tres resistencias en paralelo bueno pues eso es para dividir la corriente y dividir la potencia porque las resistencias SMT suelen ser de poca potencia vale bien pues aquí colocamos un cener de 10 voltios y 0,5 vatios y lo que conseguimos con este condensador para alisar para hacer que varíe menos brusca la tensión es un amortiguador por la tensión los condensadores recuerdan aquí tendríamos entonces una tensión entre este punto y masa entre este punto y este punto la tensión de 10 voltios del cener o sea que tenemos alimentado este entre estos dos puntos con 10 voltios cuando este satura lo que estamos aplicando aquí serían 10 voltios y este transistor me va a conducir cuando deje de aplicar tensión no conduzca el led este pase al corte que va a ocurrir que la pequeña capacidad que hay aquí interna intrínseca en ese NMOS cuando esa capacidad dejemos aquí de aplicar tensión pues esa capacidad se descarga por aquí con este circuito lo que conseguimos es conmutaciones bastante altas porque claro te estás preguntando y porque no utilizar un TRIAC para controlar cargas de corriente alterna porque el TRIAC tiene mucha menos conmutación la velocidad de conmutación del TRIAC es mucho menor que la de un transistor MOSFET entonces cuando queramos conseguir regular intensidad de una luz y que veamos que no parpadee tenemos que hacer a frecuencia alta vale entonces con este transistor MOSF podemos conseguir velocidades de conmutación de 100 kHz perfectamente vale y con este acoplador con este autoacoplador también son bastante rápidos en tiempo de conmutación se me olvidaba comentarte la función de este diodo 1N4007 mira como la tensión que tenemos aquí aplicada como te dije entre este punto que puedo llamar el punto A y el terminal de masa esta tensión varía ya sabes varía así de forma senoidal porque es una tensión rectificada esa tensión la estamos aplicando a esta pequeña fuente basada en un zener vale entonces este condensador que es lo que va a hacer pues muy fácil se va a cargar y se va a descargar se va a cargar y se va a descargar como ya sabes no pero por donde fíjate por aquí por aquí no puede si este diodo no lo colocásemos el condensador se me descargaría a través del transistor cuando este este conduciendo entonces para evitar que este condensador se descargue por el transistor pues por eso colocamos este diodo aquí el condensador solo se va a descargar cuando el transistor el fototransistor vaya a estar saturado y la corriente que va a suministrar por aquí es una corriente muy pequeña luego prácticamente no se descarga casi casi es decir la descarga es muy pequeña porque la corriente que está aportando por aquí es muy pequeña vale también este condensador tiene una carga así y también evitamos que se descargue por este transistor bien y esta resistencia que no explique la función para que sirve pues para limitar inicialmente cuando conectamos este circuito a la red para limitar la corriente de carga inicial de este condensador porque fíjate que este condensador inicialmente está descargado y entonces la corriente sería grande habría un pico de corriente y con esta resistencia limitamos esa corriente inicial vale este no tendría problemas ya que la está limitando estas dos resistencias vale estas dos resistencias la función que tienen es limitar la corriente por el zener limitar la corriente por el zener de acuerdo y nada de esta manera conseguimos regular la cantidad de tensión que quiero aplicar a esa carga vale haciendo ni más ni menos que este transistor comute pase abierto abierto cerrado entonces lo que tendríamos en la carga lo que tendríamos en la carga sería una tensión alterna ¿no? una tensión alterna si este está todo el tiempo conduciendo pues tendríamos la tensión alterna perfecta pero si lo hacemos a trozos es decir lo chopeamos como chopper la palabra de inglés pues tendríamos pequeños trozos de tensión vale pequeños trozos de tensión con esto que conseguimos bueno pues que la potencia que la potencia que le estamos aplicando a esa carga es más pequeña que si este transistor estuviera totalmente todo el tiempo conduciendo vale si esa carga la conectamos directamente a la corriente alterna pues iluminaría por ejemplo una lámpara pues a plena luz vale pero si conseguimos acortar esos tiempos de conducción pues lo que estamos haciendo ni más ni menos y aquí lo mismo aquí lo que estamos haciendo es lo mismo consiguiendo trocear cuanto más tiempo este transistor al corte que a la saturación pues estaba claro que esa carga va a recibir menos tensión menos potencia etc. etc. vale yo creo que se ha quedado bien claro porque es un circuito muy sencillo y además útil me lo ha pedido un suscriptor y bueno amablemente aquí se lo regalo por nada un saludo y me veis en la próxima un saludo 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 un saludo